¡Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de Cultura Geek! Yo soy Alri y en esta ocasión finalmente ha salido el nuevo teaser trailer de Han Solo. El día de ayer en el Super Bowl tuvimos un pequeño vistazo sobre este trailer, pero finalmente ya ha salido el teaser completo, así que vamos a verlo. Esto sí me emociona bastante, me declaro fan de Star Wars. De hecho recientemente compré el primer volumen de los cómics de Han Solo, publicados por Marvel Comics. Pero bueno, sin más, vamos a ver este teaser trailer. Voy a hacer este episodio. Voy a ser piloto. La música suena muy bien. Y en? ¡Oh, Jimmy! ¡Esto sí! I might be the only person Who knows What you really are What's that? Get ready I thought we were in trouble there for a second But it's fine We're fine Un futuro interdimensional Si Se ve brutal la película Se ve buena Se ve que toma mucho al estilo De la saga de Han, no, de Rogue One Me encantó, me encantó, me encantó Me encantó, me encantó Me gustó, me gustó Se ve muy chido La música está muy explosiva Te genera esta emoción Esta sensación de La música está muy, pero muy buena El trailer se ve brutal Tenemos las primeras aventuras Con el Millennial Falcon O eso parece ser Millennial Claro, ahí el halcón milenario Con sus gafas y todo eso Pero no, bueno, se ve brutal Se ve muy bueno el trailer Hay muchos haters Muchos niños ratas Allá afuera Diciendo que este va a ser El primer gran fracaso De Star Wars Con Disney No lo creo Se ve bien la película De hecho Toma algunos elementos Muy interesantes Podemos ver Al Imperio Que lo están persiguiendo Y después aparece Un jodido monstruo Con tentáculos gigantes Como si se tratara De Cthulhu Creo que no puede haber Nada más awesome Que eso Se ve bien Se ve bien la película Ya quiero verla Ya muero de ganas De verla De hecho ya se estrena En mayo Si no me equivoco Así que en unos 4 meses Ya estaremos disfrutando De esta película Pero bueno Esta es mi opinión Al respecto De Sodo A Star Wars Story Y estoy muy emocionado Ya de ver esta película En serio estoy muy hypeado Ya quiero verla Ya quiero verla Y... Bueno No me queda más que agradecerles Por haber visto este video Suscríbete al canal Si quieres más contenido Cada semana Yo soy Alri Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima